411 dividido por 3 4 no es menos, entonces con 4 3 multiplicado por qué número es el próximo 4, pero no más 3 multiplicado por 2 6, 6 es más 3 multiplicado por 1 es 3, no es más 4-3 es 1, siguiente 11, 3 multiplicado por 4 es 12, no es más 3 multiplicado por 3 es 9, no es más 11-9 es 2, siguiente 21, 3 multiplicado por 7, 21 no es más 11, 3 multiplicado por 3, ok 21-21, 0 Next That is not number Therefore finish it Ok 411 dividido por 3 es 137